¿A quién iría yo si no tengo a nadie a quien buscar? Porque Cristo es mi dolor ¿A quién acudiría? ¿Quién vendría a salvarme de chocar cuando el tiempo es oscuro? ¿Quién sería mi cielo? ¿Sería mi luz? ¿Y oiría mi canto? ¿Quién me haría saber que solo ya no estoy cuando la noche espanta? Sino Jesús, Jesús De repente el sol se afana y el odio que no se gasta ¿A quién iría yo si no a ti? Sino el mar se rebalza y la tragedia nos alcanza ¿A quién iría yo si no a ti? ¿A quién iría yo? ¿Quién sería que seca el corazón de los rastros del llanto? ¿A quién diría yo que no tarda en mi auxilio porque yo de su mano dependo? ¿Quién sería mi cielo? ¿Sería mi luz? ¿Y oiría mi canto? ¿Quién me tendría como a un niño arrullado en sus brazos? ¿A quién iría yo si no? Si de repente el sol se apaga y el oxígeno se gasta ¿A quién iría yo si no a ti? Si los mares se rebalsan, la tragedia nos alcanza ¿A quién iría yo si no a ti? Si de repente el sol se apaga y el oxígeno se gasta ¿A quién iría yo si no a ti? Si los mares se rebalsan, la tragedia nos alcanza ¿A quién iría yo si no a ti? Si de repente el sol se apaga y el oxígeno se gasta ¿A quién, a quién, a quién iría yo? Si los mares se rebalsan, la tragedia nos alcanza ¿A quién iría yo si no a ti? 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 Gracias.